El INAI, un organismo constitucional autónomo que garantiza tus derechos, acceso a la información y de protección de datos personales de manera imparcial. Un aliado de la sociedad que rinde cuentas. La transparencia fortalece la democracia. Informe de labores 2022, consúltalo en www.inai.org.mx Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Viviendo lo Divino Viviendo lo Divino, un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto de saludarlos aquí en la emisión más de su programa, Viviendo lo Divino. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, un placer tenerlos aquí, ya nuestra invitada. La pantalla, ¿sí, la verdad? Andan estrenando. Aquí en la cabina de guanatos. ¡Hola a todos! Aquí estamos al día. ¡Uy, la verdad es que estoy viendo todo bien bonito yo! ¡Ay, Andan en tecnología de punta! Sí, ¿cómo ves? Se ve muy bonito. Acá nuestro querido Israel Trejo, quien comanda esta transmisión y agradeciéndolo, aprovechando. Sí, pues ellos están siempre preocupados por innovar, por darnos las mejores comodidades y pues que nuestras transmisiones sean de calidad. Se ve. ¿Verdad? Parece que acá desde acá se ve y digo, ay, me siento por todo rojo y yo, ay, me siento hasta subió el color. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Nos da gusto! Y yo le voy a amarillito y tú de rosita, ahora veo en los colores. Sí, ándale, sí. Pues ahora sí que nos dictaron este color y bueno, este nos trajimos. Sí, debe de ser. A mí me dictaba el amarillo y dije, bueno, está bien. Bueno. Sí, es que también te dictan el color que nos tenemos que poner, aunque ustedes no lo crean. Y yo me quiero poner el negro y la negra y me lo quitan y yo quiero el negro y me dijo, no, no, nada, quítate. Pues sí, no, es que así es esto, así es esto de la barrota y más bueno, cuando te dedicas al trabajo espiritual, emocional, personal, de todo, pero sí. Sí, sí, no, no, ajá. Sí, pues muchas gracias. No, gracias por la invitación. Gracias, gracias. La verdad. Recordando que ella nos visita por parte de ICA el Centro Holístico y pues ahora en su faceta de biodescodificadora y también que ya recién acaba de obtener, pues, ¿qué es tu maestría? Es mi maestría de. En psicosomática. Psicosomática, sí. Cinco años con Salomó Selam y la verdad que ha sido como muy perseverante estar ahí y le parece un honor estar ahí. Con ellos y en la Escuela de Descodificación también está, pues, ahí seguimos con recertificaciones y recertificaciones constantemente. Y sabes que aquí no podemos dejar de estudiar. Así es y precisamente parte de lo que ella ha ido descubriendo en su formación y por las conclusiones y la información que he recibido, precisamente ha sido la pregunta que origina el tema de este programa. ¿Has seguido tu camino? Exactamente. Cuando me dije, sí, ¿qué sería el tema? Y yo dije, es que dentro del transgeneracional de repente nos preguntamos, ¿sigues tu camino? Y todo el mundo me dice, claro que sí. Le dije, ¿y te pones zapatos? Claro, yo los compré. ¿Y caminas tú en este camino con esos zapatos? Sí, pero lo dicen tan convencidos y digo, ah, sería interesante pues cuestionarte eso, ¿no? Y no dudan. Y yo digo, no. Hay algunos que dicen. ¿Sí lo seguiré o no lo seguiré? Hay algunos que sí la pregunta, pero la mayoría. Yo creo que el 80% de la persona sí me dice, claro, yo compré mis zapatos. Cuando terminamos el tema del transgeneracional le digo, ahora sí, déjame comprar tus zapatos. te los mereces, tus nuevos zapatos como psicoterapia, como psicotarea, si se las dejo comprarse unos zapatos nuevos pero no que se compren uno de oferta uno que de veras sea de ellos pues está muy bien, que te parece antes de iniciar la menciona los regalos que por parte de Cal Centro Holístico por cierto, saludos a Adi saludos a Moni, a las Monis a las Monis a mis dos Monis que quiero tanto, a Ciclali a Jazmín, a Vivi a tenemos integrantes nuevas, tenemos a Ale que nos está ayudando mucho con la parte de la cosa la alineación ¿Cómo se llama esto? ¿La lectura del café? No, no, Monis, la lectura del café lo que hace Carlitos antes Ah, sí, alineación quiropráctica alineación quiropraxia, muy buena alguien con la que he estado caminando en diferentes lugares y nos volvimos a encontrar acá a este lado Perfecto Vivi como dermatólogo, bueno, no dermatóloga la parte de los faciales tenemos a Marianita que es la de Los Ángeles y la de Reiki ¿Qué más? ¿Qué se me está yendo? Mi querida Cali, registro sacásico ¿Qué más? Bueno, por aquí no tengo la lista pero bueno, tenemos ahora sí que pues una gama amplia de terapias Así es y pues qué bueno para aprovechar precios accesibles Promociones constantemente personas que entran ya saben que personas que entran en calle no se van Así es y actividades no traen actividades Cursos traemos cursos por abrir ahorita fechas no las tengo estamos terminando el curso de masaje pero yo creo que estaremos abriendo próximamente Ah, perfecto pues ya saben terapias y ahora sí que las terapias están todo el tiempo ¿No? Pero cursos en internet tenemos en nuestra página tenemos ahora sí que todas las En Facebook En Facebook Ah, perfecto para que consulten nomás tecleen ICAL con K y latina centro holístico sin H antes ICAL centro holístico y ahí van a encontrar toda la información y qué regalos tenemos Ah, pues miren una numerología que al final siempre me encanta darles y un masaje Masaje ¿De algún tipo en particular? Pues relajante Relajante Tanto que hace falta en estos tiempos Sí, yo doy el gota de lluvia que también está hermoso Ah, sí Se los sabe si luego doy un regalito de un masaje de gota de lluvia Es un regalazo pero ahorita vamos a irlos por el relajante Depende del teatro como estemos subiendo los temas Sí, exacto De gota de lluvia también es un boom Sí, y ahora sí amigos pues hay que aprovechar esta oportunidad y sobre todo yo creo que a la hora de pensar y reflexionar si seguimos nuestro camino a lo mejor ya nos vamos a estresar pero bueno Sí, y aparte recuerden que estamos de todos los masajes el reductivo el relajante el de pindas el sueco el que quieran ahí está todo entonces ya saben ahí está Se quieren relajar va a ir si canta Claro que sí y por parte nuestra tenemos este libro Así es una mente con mucho cuerpo este libro es editorial Diana y trae un subtítulo Entiende tus emociones y cuida tu salud mental porque todo está vinculado Es que es una cajita de peltre ¿verdad? Así es Hay que cuidar todo todo de Rosa Molina con el prólogo de Laura Rojas Marcos y pues aquí está un libro donde la doctora Rosa Molina que es psiquiatra especializada en neurociencia clínica propone un nuevo enfoque sobre la importancia del cuerpo para comprender nuestras emociones y cuidar nuestro bienestar físico y mental Wow Qué combinación Qué combinación Sí, sí entonces ustedes amigos solamente pónganse en contacto al WhatsApp de Guanatus FM que lo damos a continuación 33 17 28 0 1 13 33 17 28 0 1 13 para que participen y también por la numerología y el masaje relajante tan rico Sí a veces me preguntan por teléfonos y gale y luego me hacen Ah, sí pero bueno ahorita no los das al final para que para que preparen con qué anotar y pues por dónde empezamos esta reflexión Pues yo creo que con eso como empezaste creo que está interesante y más por el tema que me acabas de platicar por ahí que traemos el tema de tu mamá de tiempo atrás que ya por fin me dijiste que ya ya la operaron algo se solucionó algo se reparó Sí, prótesis de rodillas Híjole ¿y cómo está tu mamá? Pues ahorita estaba desesperada porque curiosamente y así nos explicó una familiar que es doctora dice una cirugía de este tipo es cruenta es te desgasta mucho porque así lo comparo dices te atropella un trailer por lo agresiva que es lo invasiva pero bueno que al final de cuentas trae la mejora ¿y la protección solamente en la rodilla? En la derecha solamente rodilla rodilla derecha entonces la parte de la derecha la parte masculina y hablando de nuestro camino ¿no? Si seguimos nuestro camino correctamente cuando tenemos este tipo de conflictos y ya hubo una operación probablemente algo soltó tu mamá algo reparó tu mamá y me comentabas que tu mamá estaba trabajando junto contigo bastante fuerte entonces ahí se nota el trabajo ¿no? Por supuesto entonces pues ya nomás es esperar a que se recupere se desinflame el dolor puede ceder tantito para que pueda recuperar energía y por lo menos empezar a ponerse de pie ir caminando de poco a poquito porque ahora falta la fase ya que la herida cicatrice pues lo mejor posible o cierre más bien dicho pues la rehabilitación para que pueda recorrer su camino en plena conciencia ¿no? Si y no importa la edad que tenga uno porque ella tiene 73 por ejemplo No, no importa la verdad es que no importa y lo que dice Salomón este en nuestros procesos es poder cambiar tu destino no importa cuando no importa en qué momento importa que lo hagas Sí pero porque porque a veces bueno no sé cómo plantearte la pregunta clave a ver tú me correges si 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 me equivoco la verdad es que equivocación gracias gracias no y también es importante si vemos que nos equivocamos de camino pues podemos corregir ¿verdad? nos regresamos así como cuando vamos en Ciudad de México o aquí en Guadalajara que ay ya me pasa me tengo que regresar y siempre regresarse no está mal pero es la gente le da miedo el equivocarse y dar un paso en falso exacto pero no yo iré un paso en falso y me caí me caí justo en la entrada traía mis pensamientos traía todo el pan y todo y en ese momento en que entré justo reconozco mi pensamiento Sí y y qué crees me dejé caer no no ejercí ningún ningún resistencia ninguna resistencia porque yo creo que hubiera sido peor me dejé caer pues tiré el pan tiré el celular tiré todo y dije claro tenía que haber sido nada es a propósito todo tiene que ver ah bueno aquí la la pregunta sería claro en el sentido de que cuál es el camino que recorremos todas las personas a qué a qué se refiere esta esta este símbolo del camino en nuestra vida nuestras responsabilidades nuestra reparación lo que nos toca cuando hablamos del transgeneracional porque teniendo en cuenta el tema que vamos a hablar ahorita es el transgeneracional que de repente el transgeneracional ahorita ha tomado un auge bastante fuerte recuerden que el transgeneracional no sé no todos lo conocen por transgeneracional muchos lo conocen por genealogía o tiene muchos nombres pero hablando con hablando de lo que es la psicosomática clínica Salomón utiliza mucho la terminología transgeneracional porque cómo estamos repitiendo nuestros patrones respecto a nuestros ancestros entonces cuando nosotros estamos siguiendo nuestro camino y estamos caminando el camino de alguien más probablemente no estamos siguiendo nuestros propios pasos ni traemos nuestros zapatos porque inconscientemente desde qué pareja escojo desde qué ropa estoy escogiendo desde qué zapato estoy escogiendo desde qué vida estoy eligiendo la puedo estar eligiendo desde una fidelidad familiar invisible recuerde que tenemos varias fidelidades está nuestra fidelidad individual está nuestra fidelidad familiar tenemos nuestra familia la fidelidad colectiva entonces al final todas van afectándonos de una manera u otra pero cuando hablamos de transgeneracional estamos ligando dos en particular lo que es la fidelidad familiar invisible y nuestra nuestra fidelidad individual invisible porque se llaman invisibles porque no las vemos porque no las vemos porque estamos totalmente disquerel consciente pero tenemos ese segundo plano en donde estamos acuérdate que un reparador fue hecho bastante pensado lo que es que fue nada más como que ay tú vas a reparar este y se reparten los roles no estás ha sido planeado de una manera estratégica para que tú puedas llegar a ser ese reparador porque no eres el reparador eres el reparador o sea cambia el tono porque tú tú vienes con ciertas características repitiendo programas en donde te dicen puede ser un reparador de un ancestro o de varios ancestros ah puede ser de varios claro incluso puede ser horizontales o pueden ser verticales y estamos uniendo un poquito lo que es el tema yaciente cuando tú puedes estar trabajando una fidelidad del árbol incluso de una línea este de alguien que se murió cuando tú estás siendo concebido entonces tú o sea no nada más es en dos tres cuatro cinco generaciones arriba eso podríamos pensar mis ancestros tres generaciones arriba también se consideran tus ancestros si alguien está siendo tu reparador desde tu propia línea horizontal y vertical son las nuevas aportaciones que nos hace y nos regala Sanomón están interesantes no pues sí ya ya nos quedó claro este verticalmente un ejemplo digo horizontalmente un ejemplo porque verticalmente ya nos queda claro que son padres abuelos tatarabuelos imagínate un tío que muere o incluso tu propio abuelo que está vivo cuando tú fuiste concebido así entonces también él es tu ancestro o tu propio hermano a lo mejor tú fuiste concebido cuando tu hermano está falleciendo entonces es un buen ejemplo de estar haciendo una reparación de tus ancestros a nivel de concepción que eso se conoce mucho de yaciente pero al final está unido la yacencia con el tema de los ancestros que es yaciente perdón recuerdas que es cuando el yaciente es cuando tú estás sustituyendo a alguien que acaba de fallecer cuando tú y no cuando alguien fallece y después tú naces eres un yaciente por ejemplo tu hermano tu mamá tuvo un aborto y luego tú fuiste diseñado para sustituirlo inconscientemente obviamente y luego también puede ser un yaciente de tus abuelos o un yaciente de tus ancestros si es que fallecieron y también se llama heredero universal pero son muchas terminologías cuando fallecen en la fecha en la que tú naciste son puras terminologías que al final lo que van haciendo es haciendo estos te están uniendo al clan para que tú puedas hacer un reparador y una bueno tengo como dos varias preguntas un montón de preguntas pero bueno a ver la primera este todos podemos ser reparadores en algún momento potencialmente hablando aunque por herencia nos toque otra cosa no nos liberamos acuérdate recuerdas que alguna vez cuando hablamos de la descodificación hablábamos que todos venimos a que tenemos diferentes como ataduras tenemos el proyecto sentido tenemos este el proyecto gestacional o el proyecto el proyecto sentido y el proyecto gestacional tenemos el interior tenemos el transnacional tenemos muchas reparaciones que hacer entonces no nada más tenemos algo que nosotros tenemos que trabajar sino tenemos varias cosas ¿qué sería ideal que nosotros estuviéramos viviendo nuestra historia contemporánea? ¿qué sería tu historia contemporánea? con cero conflictos con cero reparaciones pues cero ideal pero pero ahora sí vas a estar trabajando tú contigo con tus creencias con tus roles con sus etiquetas con tus propias cargazones perdón con tus propios procesos así es que bueno que son bastante que eso es lo ideal entonces al final se llama vivir pero cuando tú estás en plena conciencia ojo cuando tú dices no sé cuando tú dices no me pertenece o no lo puedo reparar o no me toca o toda la vida son frases del transgeneracional son frases que tú estás repitiendo constantemente que al final no depende de ti depende de alguien más entonces hay muchas frases que estamos repitiendo que son totalmente transgeneracionales y muchas enfermedades también nos van diciendo si estamos trabajando en el transgeneracional por ejemplo familias donde todos presentan algún padecimiento por ejemplo cáncer depende gente enfermedad renal depende porque hay enfermedades hay dos diabetes hay un tipo de diabetes que si es transgeneracional la otra no o sea están divididas hay enfermedades que son gota a gota y pertenecen a tu a tu a tu historia de vida pero todas las enfermedades que son degenerativas tienen que ver con el transgeneracional hay muchas enfermedades como por ejemplo el sobrepeso tienen muchas capas ¿no? y tienen como muchas lecturas el bullying digo el bullying el el bruxismo no el bruxismo si también se puede considerar transgeneracional el ¿cómo se llama este? anorexia y bulimia bulimia trastornos de la alimentación trastornos de la alimentación una parte casi la mayoría está ligada al proyecto sentido pero una tonalidad muy leve está relacionada con el transgeneracional wow todo lo que tenga que ver con una fidelidad al clan tiene las enfermedades que tienen que están ligadas con una fidelidad vamos la gente que no quiere tener hijos o la gente que no puede tener hijos porque es muy diferente no querer y no poder hay gente que elige pero ¿por qué está eligiendo matar la rama? porque el ancestro arriba está muy tóxico el clan entonces lo que hace es por fidelidad yo ya no tengo y depende también de la historia como estuvo de arriba a mí me ha tocado en consulta tengo ahorita una no digo su nombre porque generalmente es por respeto a la confidencialidad tengo justo una paciente ahorita que es la única que no que no se ha comprometido y no ha tenido pareja y su tema son desórdenes amorosos entonces viendo un poquito su árbol nos detectamos que su familia viene mucho de familias en donde dejan sin reconocer hijos y luego eligen la otra pareja y a ellos les dan todo entonces todos sus hermanos tienen pareja se han comprometido pero ella no puede entonces le digo mira te fijas como tú estás reparando a los hijos excluidos a la mujer que no fue elegida ella se siente en lo elegida entonces ahí pero es la única entonces te fijas como y luego curiosamente tiene un novio que tiene y su papá no reconoció a tres hijos tiene un novio con tres hijos hombres entonces le digo chécate como estás reparando a tu plan estás jalando de alguna manera reparando al clan para que tú puedas hacerle justicia a tus ancestros hay miles de casos miles de casos donde podemos nosotros detectar esas fidelidades pero realmente recordemos que las bases de la psicosomática hay pues una línea en donde que tenemos que respetar es donde está la primera es cuando yo tengo una enfermedad diagnosticada es orgánica cuando no se me está detectando una enfermedad y no tengo absolutamente nada también está dentro de la psicosomática luego está lo que son los lo que es la parte de la psiquiatría la psicología y la psiquiatría todas esas dos líneas vienen directo al transgeneracional todas las enfermedades de los trastornos de la personalidad bipolaridad esquizofrenia todas esas que son psiquiátricas o psicológicas van directo al transgeneracional si o sea hay unas que son de historia de vida hay otras que son que son del del propio sentido hay otras que se van entrelazando pero hay unas que se van directito directito al transgeneracional wow entonces enfermedades autoinmunes y enfermedades psiquiátricas van directo al transgeneracional y volviendo al tema que todo está enlazado todo está enlazado pero como me puedo dar yo cuenta de que no estoy caminando mi camino incluso me encantó eso de los zapatos incluso traigo zapatos de otra persona de otro integrante de mi familia hay manera yo te voy a preguntar yo te voy a preguntar a ver estás repitiendo la historia yo sí y lo tienes detectado sí lo tengo y si me hubieras dicho no sé pues no tendría en la menoridad ese es un signo de la reparación al decir no sé o no sé no sé incluso si tú tuvieras un conflicto y yo te dijera a partir de cuando no es transgeneracional porque hay una línea en el tiempo es que subí de peso de este año a este año ya no es transgeneracional cuando tú dices de toda la vida es transgeneracional ahí te estás dando cuenta que estás caminando un camino que no estoy entonces hay manera y luego hay otra manera que me encanta cuando quieres ser reconocido cuando tú quieres ser reconocido de alguna manera cuando tú quieres ser reconocido porque crees que estás queriendo ser reconocido no te sientes visto ¿por qué? por tus papás ¿cómo crees que se sintieron tus papás? no vistos quizás ¿y cómo crees que se sintieron tus abuelos? igual no vistos si mamá y papá hablan español que voy a ver yo pues español ¿y cómo hablaron sus papás? español entonces se juntan de repente esas líneas del tiempo y tú vienes a repetir si tu mamá y tu papá no fueron cariñosos ¿tú vas a ser cariñosa? o no ¿tienes el recurso? pues no no lo tengo porque no sé no sé a lo mejor decirte quiero o dar un abrazo o agradecer que estés en mi vida ¿y te gustaría ser cariñosa? pues si no sé pues a lo mejor no pero a lo mejor puede llegar un momento en que sientas la necesidad ¿tú crees que lo puedas aprender? sí ¿te pueden hacer ser cariñosa? por supuesto claro que sí porque tú puedes en plena conciencia decir quiero seguir sin ser cariñosa y en plena conciencia hoy cambio y empiezo a darme cuenta que no es mío no me corresponde ahora sí yo puedo hacerlo wow y también cuando te das cuenta de patrones ¿no? ¿qué tipos de patrones podemos tener? fíjate ¿de qué manera? y lo hemos hablado de repente en los programas ¿de qué manera yo me puedo dar cuenta que yo estoy haciendo una repetición? o estoy haciendo una estoy repitiendo a los ancestros desde el transgeneracional sí el nombre y luego generaciones donde se repiten hasta tres, cuatro generaciones el nombre yo les digo ay Dios mío santo ¿por qué? ¿por qué? en mi caso familiar bueno a mí siempre me gusta ponerme yo digo es que me expongo ¿no? mi marido me dice ¿por qué me los expones? porque estoy en pro de la ciencia así dice mi maestra Cheleto entonces chécate al final es mi marido es Jorge Mora mi suegro es Jorge Mora ajá y al final es repetir repetir un poquito los patrones sí y mi hijo es Jorge Mora entonces gracias no yo ya no le voy a poner a Jorge Mora yo espero que mi hijo no le ponga a Jorge Mora a su hijo porque si no ojalá porque si no y él dice es que si no le pongo Jorge a mi hijo no vamos a seguir esa línea y es tan bonito porque a él le fue útil a él le fue útil seguir siendo Jorge Mora sí él le gusta muchísimo tener ese nombre se siente que él es fiel a su papá y creo que arriba más arriba no de otro Jorge no lo sé pero él es feliz siendo Jorge Mora o sea él está orgulloso de seguir esa línea y repetir ese programa cuando yo le explico la responsabilidad que tenemos como papás y ver a nuestro hijo su historia no es mala o sea no voy a decir que son ni drogadictos ni traen un tema feo pero al final están atados exacto o sea no tienes que tener un drama para no sentirte que estás siguiendo tu cabrón ¿te gustaría ser libre? claro si yo te digo yo les digo a todos ¿les gusta seguir una línea que no les corresponde? o no yo creo que a nadie o no y fíjate una curiosidad amigos ya vamos a destaparnos ya que estamos acá aventaneando a nuestros hay que encuadrarlo es que fíjate que estaba cayendo en cuenta tengo una tía que vivía en Estados Unidos pero ya está aquí en Guadalajara y me da risa con ella porque repitió nombres en sus hijos ella tiene hijos más pequeños yo soy de los nietos grandes por decirlo así y tuvo una hija por no ponerle carina le puso Karen es que eso trae es lo mismo pero es el mismo nombre en inglés y coincidentemente se va a casar con su novio y se llama igual que tú David se llama igual que del que falleció cállate los ojos y me quedo pensando que estará trabajando que rompan tus patrones para que no se nos mueran hombre pues sí yo me quedé pensando porque tú tienes tema de viudez y son fidelidades familiares así que aguas cuando seguimos las fidelidades cuando seguimos una fidelidad y un patrón tú lo detectas hay viudas hay viudas hay viudas y fíjate y lo dice mucho en los cursos que nos da porque no creen que todo esto es de mi sapiencia todo eso es gracias a los cursos que he tomado la investigación el tiempo y además la clínica y más lo que él nos aporta entonces al final es justo donde nos encontramos donde estamos repitiendo esos patrones porque no nos encanta repitir patrones cuando nos damos cuenta y Salomón comentó un caso de él mismo su abuelo creo que se quería ir no sé a qué parte de donde él pertenecía él recogió todos sus ahorros todas sus pertenencias en la línea creo que lo había comentado en la línea para poder cruzar no lo dejaron entonces él se murió ahí sin doctores sin abogados todos sus ahorros se los quitaron porque era trabajo y trabajo para poder liberarle se murió solo entonces sus nietos un abogado un psicólogo un doctor todo lo que a él le hizo falta de hecho Salomón dice a mí me costaba trabajo poder ser abundante cuando se dio cuenta porque está en el taller que tomamos no de transgeneracional sino de deudas emocionales que como todo se conecta al final va para lo mismo él dice en plena conciencia no voy a dejar llevo 34 libros hechos llevo 40 años como terapeuta y como así que como guía y maestro claro que no la va a cortar entonces que ese en plena conciencia sigo pero gracias abuelo por los recursos a los ancestros no hay que cortarlos porque luego dicen mucha gente de repente la escucho que dice es que los ancestros que por qué yo a mí ni me preguntaron por qué tengo que estar reparándolo a él claro que no te preguntaron pero qué qué crees que quieren los ancestros Kari tú qué querés tú que eres registradora de Akashico y te llegan toda la información de vías pasadas y de los pues ellos se esperan esperan que los ayudemos y que los liberemos porque de alguna manera al liberarlos a ellos nos liberamos a nosotros de compromisos de lealtades más allá de liberarlos lo que quieren es que los veamos sí también ser vistos oye yo sufrí yo yo que no te suceda como a mí o sea yo no lo viví tan padre veme y al final qué vamos a recibir de ellos exacto ellos nos van a dar sus dones nos van a dar sus experiencias de vida nos van a regalar esos recursos que al final de cuentas son dones para nosotros en la parte de las constelaciones familiares el orden y la jerarquía del clan tienen mucho que ver a mí el otro día estaba una constelación que me hacía mucha falta por cierto veo a mis ancestros mucho el tema de papá mucho por ahí lo hemos comentado que a mí me ha costado mucho trabajar el tema de papá los papás en cuatro o cinco generaciones no fueron tomados y la línea materna todas estaban caídas entonces cuando no se ven entre ellos y ellos no se voltean a ver y no se toman al final un tema muy similar nada más que acá había mucho enojo acá no nada más mucha orfandad este entonces pues aquí hay un desorden yo no es que yo no haya tenido una mamá y un papá conmigo porque muchos de mis temas eran esos vacíos pero yo digo pero yo tuve mi mamá y mi papá conmigo y yo de repente me siento esa necesidad de no estar sola esa necesidad de repente de no de la papacho pero las heridas son de ellos ni siquiera de ellos son de sus ancestros cuando alineamos vemos y trabajamos porque es por medio de la hipnosis yo no trabajo por medio de la hipnosis con la psicosomática clínica nos damos cuenta y podemos ahora sí hacer trabajo terapéutico que ahí es donde ya se trabaja con todas las herramientas pero la plena conciencia ya tienes la mitad del trabajo hecho así es cuando ya te das cuenta y te cae el 20 los 20 es donde abres la llave por fin que te hace sentido así es y es inevitable amigos nadie puede decir ay no yo no vengo a reparar a nadie y estoy libre de culpa no tenemos tenemos muchos patrones tenemos muchas reparaciones tenemos muchas repeticiones creo que no estamos libres nadie de poder estar cuando me dicen no yo no soy transgeneracional es que aunque sea un poquito pero tenemos es que de donde venimos claro o sea en nuestra línea sanguínea las enfermedades nos van a hablar todas las enfermedades de sangre corazón venas tiene que ver con mi línea sanguínea porque pertenezco al clan materno o paterno materno o paterno incluso hasta los adoptados también aunque no están en la línea sanguínea pero estás de acuerdo que por algo te adoptaron quien te adoptó y si contamos la historia de quien te adoptó probablemente es muy similar a la historia en la que pertenes entonces hay mucho que tu cuerpo te lo va a decir cuando me dicen no tengo fechas pero tu inconsciente me está dando toda la información entonces cuando cuando tu cuerpo y tu inconsciente me está diciendo tengo una esclerosis múltiple pues no sale de la nada ¿verdad? claro una enfermedad autoinmune esa viene directo del transgeneracional porque no depende de mí depende del arte depende de mi línea sanguínea y por ejemplo se me viene esta pregunta para ti si yo tengo una enfermedad de este tipo autoinmune y si trabajo de transgeneracional ¿podré mejorar mi calidad de vida o la presentación de la enfermedad? si hay enfermedades que ya están que son degenerativas y lo que ya se dañó pues ya no lo puedes recuperar pero si puede mejorar pongamos el Parkinson el Parkinson lo que es transgeneracional es no es el control sino es este la parte de la reparación porque el tema del Parkinson tenemos dos vertientes ¿sí? el control y la impotencia el control no es tuyo el control el control si lo puedes manejar la impotencia de lo que no te corresponde lo que tú no puedes trabajar eso no es parte del mal de Parkinson hay enfermedades que están como como muy en quesito habla mucho de eso de que de repente estamos como muy conectados con diferentes caminos vamos a ver vamos a empezar a desentar ¿cómo es? desenredar o desenmarañar quitarle las telarañas para poder encontrar qué es tuyo y qué no es tuyo porque unas cosas son tuyas y así te tocan chambearlas claro claro y ahí hay como determinar que sí y que no y entonces ¿cómo puedo yo comenzar a caminar mi camino? primero preguntarte ¿quién eres? uy la pregunta del millón una segunda ¿a quién estás reparando? si ya no tienes nombres fechas si te sientes tú es como empezarte como a cuestionar y a sentir si realmente eres tú el que estás siendo guiado hay frases en tu vida a partir de cuando tienes tus conflictos a partir de toda la vida empieza a cuestionar si tienes una enfermedad cuando apareció si ha sido siempre si a partir de qué generación fue entonces ahí empiezas a darte cuenta entonces aunque ya sé que tengo un tema que tengo que voltear a ver a mis ancestros acercarte a trabajo personal y empezar a trabajar a nivel terapia pues sí porque hay muchos caminos para trabajar no nada más está la descodificación no nada más está la psicosomática hay muchísimas ramas para poder tomar conciencia yo las que conozco y las que yo trabajo y las que tú trabajas está la descodificación está la psicosomática está la hipnosis está la numerología este está bueno ahorita la psicología que está ya casi termino me falta un año ya está otra otra más pero otra herramienta otra herramienta más entonces al final aunque la psicología no nos hablan de la del transgeneracional porque ellos no la mencionan como tal pero sí tiene que ver sí nos ayuda por lo menos también a identificar ciertas cosas entonces hay muchas las constelaciones que yo no las trabajo que me fascinan nos también nos está ayudando muchísimo a tomar nuestro lugar sí ahorita lo que te mencionaba hace rato ha agarrado un auge de nuevo el transgeneracional yo lo veo en mis maestros en la escuela de descodificación están tomando hay un diplomado completito de un año en donde volvieron a tomar el transgeneracional Salomón volvió a tomar muy fuerte el transgeneracional yo lo veo en los maestros nuestros grandes maestros retomaron muy fuerte el transgeneracional porque si tú no sanas tu origen no más por más que hagas y hagas y hagas es como si yo hago un pastel y se me no sé si y no te sale se te desinfla y lo vuelves a hacer y dices pero no tengo el dono ¿por qué? ¿no? claro que puedes nada más que no es tu tema entonces puedes dejar dejar de intentar de hacer ese pastel voltear a hacer tu trabajo personal agarrar tu información para conectar con tu árbol genealógico y empezar a darnos cuenta dónde está tu enfermedad a partir motivo de consulta es importante porque te voy a decir si tú no tienes nada y no tienes ningún conflicto ¿crees que vas a ir a terapia? no pues no si tú estás feliz millonario y a toda madre ¿crees que vas a ir a terapia? pues no probablemente lo necesitas pero no vas a ir a buscar terapia porque no estás mal aparentemente sí y oye y si por otro lado yo me doy cuenta y que veo que mi familia y Dios mío digo oh my god todo está mal y a lo mejor hasta me indigna me molesto y quiero según yo resolver el mundo y les digo en la reunión pues todos ustedes están mal y por su culpa yo esto esto y esto y esto ¿es válido hacer esto? a ver si tú te sientes fuera de de contexto si tú te sientes que no estás siendo igual que los demás y que al final estás dándote cuenta de lo que ellos no se pueden dar cuenta eres una reparadora porque eres ese ese rebelde ese arrocito negro en o eres o eres el blanco o eres el blanco en los arrocitos negros acuérdate en una en una familia de gordos el blanco va a estar fuera de mucha gente que tiene conflictos de abundancia el que tiene se va a sentir yo lo he visto en consulta a gente que se siente culpable llegar con su coche pues un poquito mejor dentro de su familia porque se siente que no está que está traicionando y siente culpa entonces yo digo híjole no tienes culpa ¿no? porque al final tú qué culpa tienes porque te está yendo bien entonces para que estés parte de tu clan entonces vas a tener que estar jodido entonces ¿cuál es el precio para tener una fidelidad familiar invisible? ¿cuál es tu precio para tener tu propia fidelidad individual invisible? ¿cuál es el precio que tienes que pagar para tener una fidelidad inconsciente colectiva? porque incluso entra hasta en el grupo de amigos tenemos fidelidades y al final ¿en los amigos también? pues es el colectivo ah no pues sí lo que decías de los adoptados o sea nos juntamos con los que más o menos anda nuestro estamos con nuestros colectivos ¿por qué crees que de repente andamos con ciertas personas y de repente se van y luego regresa y vienen otras ¿no? o sea yo no sé tú pero has estado con el mismo círculo social todo el tiempo no ha ido cambiando conforme has estado tomando conciencia así es entonces yo lo veo incluso hasta en mis pacientes o sea últimamente yo no he tenido tanta vida social de repente familia que amo con todo mi corazón amigos que amo con todo mi corazón no crean que soy objetita además a veces no tengo el tiempo pero también se ha ocupado pues así estamos porque al fin de cuentas nos hemos nos llevamos mucho nos entregamos a nuestros pacientes ¿no? sí pero entonces ¿de qué manos vamos a dar cuenta? en los pacientes yo lo veo de repente me llegan 10 es en consulta y se van y yo ay qué bonito luego 8 ay qué bonito ahora tengo puro 33 6 en consulta puro 33 6 puro número maestro yo ay qué cismas que tengo que estar trabajando con ellos el 33 6 es el sanador es el vidente es el medium es el empático ¿sí? entonces y de repente los entienden ellos y digo gracias porque pero así como vienen van y de repente me llegan puros de una muy espirituales de religiones como muy variada ¿no? pero y de repente me vienen personas que no se encuentran o no se entienden en la parte de la homosexualidad ¿no? y digo ay yo sé lesbiana es oculta porque pues me han llegado de repente o gays o lesbiana pero después digo no el tema son desórdenes amorosos entonces ya acomodo o reconocerte a ti mismo quién eres o sea ese principio tan básico porque al final al final ¿y qué quiero? ¿por qué crees que a veces tienen tantos conflictos las personas que que tienen parejas del mismo sexo su mayor conflicto es no aceptarse a sí mismos entonces yo digo ah claro entonces no me tengo no voy aceptando a mí misma exacto mi identidad no la estoy no me estoy volteando a ver a mí a lo mejor así es no me estoy amando a lo mejor quiero ser reconocida de alguna manera entonces ojo los pacientes y más porque ya no lo estamos viendo en la parte social o tanto en la parte familiar lo estamos viendo a las personas con las que vemos constantemente ¿no? no sé si te pasa aquí pues sí no sí me reflejo me da risa porque a veces les estoy diciendo pues ahora sé que estoy bajando la información les estoy diciendo y luego de repente me cae el 20 que es para mí le digo lo digo en voz alta porque también va para mí es para ti con copia para mí es estás repitiendo tu propio consejo sí sí hasta resuelves tú algo que no habías resuelto y dices gracias ya viera para mí sí te mandan también información porque a veces tú no lo ves en ti pero a la hora que lo ves en otra persona y ves a tu mamá y ves a tus hijos de repente yo veo a mis pacientes veo a mi hija veo a mi hijo luego que está muy chiquito y no me llegan tan chiquitos en consulta pero veo a mi hija veo a mi marido veo a mi mamá de repente también me cae mi papá y digo ay gracias sí es porque tienes que voltear a verlos y tiene que ver con tu historia de vida y con tu camino y eso es la puntita del transgeneracional estamos empezando a hablar del transgeneracional porque incluso me encantaría darles ahorita que veo que tienes para ti tu pandellita a lo mejor enseñarles la simbología para poder hacer ah claro pues bueno sepan amigos que Clau antes de programar este tema me dijo que es bastante amplio entonces ella acordó dividirlo como en partecitas entonces a mi me encantaría como la siguiente hablar mucho de lo que es la parte de la para que entiendan como empezar a construir un árbol para que entiendan como ustedes podrían empezar a trabajar su árbol perfecto perfecto pues así le hacemos si están de acuerdo si la verdad es que es que cuando hablamos del transgeneracional la verdad es que hay tanto tema tanto tema yo creo que muchísimas personas andamos como dormidas si pero repito una duda porque ahora si que digo el pecado más no el pecador pero yo conozco a alguien que se dio cuenta de como estaba su transgeneracional y dijo no yo ya los voy a evitar porque son tóxicos para mi esa es una y la otra les voy a reclamar yo le sugerí que no lo hiciera porque le dije no lo van a entender no van a entender tu reclama concha van a decir pues de cual fumó esta persona más de la cabeza y de hecho hasta alejarse alejarse tampoco lo resuelve si porque es que no no lo entiendes ella puede trabajar cuánticamente y como tú lo trabajas cuánticamente se te va a mover mira me ha pasado en consulta de veras mira esta chinta me puse ahorita por lo que me comentaste me ha pasado en consulta que trabajamos y de repente me dice paso esto con mi papá paso esto con mi mamá y mi papá este convocó a que todos platicáramos y está haciendo su testamento y y descubrió dijo que quería que fuéramos porque estamos moviendo al sistema familiar tú te mueves y el sistema ella no tiene que reclamar ella no tiene que reclamar ni alejarse sino trabajar ella puede ser la reparadora es un consejo no se alejen no se enojen no lo eviten ojo si nos alejamos y lo evitamos en donde creen que lo van a repetir donde creen que lo van a reflejar yo quisiera saber ella ya está casada este no fíjate si ella está empezando a ver su vida amorosa va a tener pareja y va a tener hijos y al rato una hija de ella va a estar igual que ella y va a repetir el programa no pues porque no lo está reparando simplemente se está alejando y se está yendo y se está evitando a a a a su clan la toxicidad no existe esa frase no la inventaron para evitar evitar los conflictos no darnos cuenta y no tratar de solucionar ayer es a ver cuántos hombres nos dicen ah esta mujer es tóxica a ver esta palabra está mal empleada es una muchacha que está interesada en ti y quiere una relación formal contigo mientras tú no quieres comprometerte y quieres andar de canijo con todas entonces no es que sea tóxica la niña la niña quiere un compromiso cuando tú no quieres exacto entonces usa la palabra toxicidad cuando realmente representa me importa y como me importas yo no sé de qué manera te voy a tener cerca de mí y como yo no sé de qué manera te voy a tener cerca de mí entonces voy a buscar la manera que esté cerca pero son heridas no es toxicidad exacto es que a veces las manejamos el término tóxico como muy genérico claro es que ahorita inventamos alguien inventó la palabra tóxico para decir ay está mal él y yo no ajá porque tengo que ver a alguien tóxico en mi vida porque soy tóxica y no te habla de una palabra tóxica estás hablando de una herida de un vacío de una necesidad si tu mamá es tóxica es porque fue una niña herida y porque te necesita y te está queriendo tener cerca porque no tuvo cerca ni a su mamá ni tampoco la amaron entonces no sabe cómo acercarse a ti entonces no es tóxica tu mamá busca acercarse a ti pero no sabe cómo porque tampoco su mamá supo cómo y su abuela tampoco supo cómo entonces voltea a ver al clan lo que quieren es como la película de avatar te veo es lo que queremos te veo y ve no querer ser reconocidos tener el tener miedo de poder trabajar con un hijo de poder trabajar con un padre y poder ver al abuelo es que no te puedo ver porque verte es peligroso verte me duele y me daña pero no es a ti probablemente es al ancestro es al tatarabuelo al no sé a muchas generaciones atrás ¿se cachas? claro ¿te parece si te leo mensajes de nuestros amigos y participaciones? mira tenemos de Ical Centro Holístico nos dan saludos a ambas Ical Escuela Casa Las Amo así es Jorge Rodríguez interesante tema dice que tú eres ay la palabra espero que lo represente la puedo decir no no, no, no podemos también Roscherito Roscherito ¿qué tal? saludos buenas noches con gusto de vernos excelente tema gracias Mónica Aranda saludos chicas como siempre temas que nos hacen trabajar y sí y sí hasta calor medio sí temas para trabajar Mónica Aro saludos Rocío Hernández buenas noches saludos a ambas dice la anemia es una enfermedad que tiene que ver con el transgeneracional sí 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 podría ser porque estamos hablando de sangre sí entonces podríamos estar escudriñando un poquito si la anemia está a partir de un momento a otro podría podría si es de toda la vida y no nada más tuyo sino también de tu familia y es un conflicto de sangre probablemente sí es transgeneracional pero si te dice a partir de esta edad empecé con anemia no, no pertenece a la transgeneración ah muy bien Vicky Aro saludos súper interesante por el área arriba sí Jorge Rodríguez saludos para ambas esto es por parte de la fanpage de viviendo lo divino este tenemos por aquí a ver déjenme estoy checando el el whatsapp permítanme un momento a ver tenemos por aquí en en el whatsapp treinta y treinta y tres diecisiete veinte ocho cero uno trece treinta y tres diecisiete veinte ocho cero uno trece nos faltan escasos minutos ahí ahí ya vi la cosa ¿cómo pasa volando? digo es que este tema como me gustaría estructurar de una manera saludable para que podamos cubrir todo y mira falta y siempre nos falta sí pero bueno lo bueno es que lo vamos a dividir aquí de hecho tenía por aquí una lista de enfermedades que podrían estar por ahí si alguien tenía duda de enfermedades si me gusta decirlas sí mira déjame nada más si ahorita también tenemos que leer las las mensajes de aquí de guanatos o bueno me he hecho la buscas sí mira el a ver sí Anai Gutiérrez saludos para el programa saludos para el vino desde Tlaquepaque Centro gracias Ernesto Valadez saludos para el programa desde Tlaquepaque Centro también para el vino gracias saludos a esta bella bello lugar del farería y cultura Valentín García Medina saludos nos escuchan a Colonia Oblatos saludos para este programa y la invitada de Lu ay qué tipazos gracias mira lo uno se la cree sí sí y andan muy tímidos con los obsequios si no pues bueno los vamos a regalar por Facebook si estás de acuerdo sí más porque pues que se pongan que digan yo quiero perfecto así le hacemos a ver cuál es el estado de enfermedad sí mira fíjense el tema del sobrepeso sabemos que es una línea como muy amplia una rama de sobrepeso sí puede ser transgeneracional este hablando de lupus el lupus sí tiene que ver con el transgeneracional el vitíligo una parte puede traernos temas de el generacional cuando hablamos de deudas económicas también podemos estar de repente muchos temas de motivo de consulta no es una enfermedad pero sí es un conflicto tener deudas recurrentes ¿no? o tener robos porque de repente me ha llegado mucho en consulta es que me roban y me roban y me roban tiene que ver también con una deuda emocional sí y más si se está repitiendo constantemente ¿no? el Parkinson solamente la parte que es la rigidez la hipertensión solamente cuando es heredada ¿sí? el fumar y todas las adicciones tienen un saborcito de transgeneracional sí tiene que ver con mamá y con papá algunas de ellas otras tantas sí tienen que ver este el autismo el autismo la bipolaridad y todo lo que es psiquiátrico que habíamos hablado tiene que ver con la esquizofrenia esquizofrenia todo lo que son trastornos que están dentro del DCM5 desde el manual del psicólogo y de la psiquiatría tiene que ver con transgeneracional la fertilidad tiene que ver con el transgeneracional por matar la rama ¿sí? por querer matar esa línea ¿intencional o no intencional? puede ser ajá puede ser sutil o no elegido o no elegido porque yo puedo elegir no tener hijos o puedo no poder tener hijos y tiene que ver algo que ver con el árbol porque estás matando tu línea y más si toda mi familia o sea todos mis hermanos no pueden tener hijos porque si pasa ha pasado este los suicidios no es una enfermedad pero es una tendencia también tiene que ver con el transgeneracional la hipófisis de enfermedades la hipófisis sí tienen que ver con el transgeneracional enfermedades pulmonares tienen que ver con el transgeneracional porque estamos hablando de vida y muerte ¿sale? sí insomnio hay 11 conflictos para trabajar el tema de insomnio pero uno de ellos sí es transgeneracional ovarios temas de ovarios a lo mejor no pero cuando hablamos de ovarios poliquísticos sí fíjense tienen su tonalidad bipolar ya bruxismo sí una parte vesícula sí porque estamos hablando del tema de injusticias púrpura la enfermedad de púrpura tiene que ver porque sangre lo que es los psicópatas tiene que ver porque es la parte de de trastorno todo lo que tenga que ver cánceres sí por una parte porque a partir de cuando salió ¿sí? si es que es heredado ya es ya es heredado entonces bueno hay una lista un poquito larga pero estos que les estoy mencionando más otras de repente si tienen duda a lo mejor pueden preguntar y luego yo me doy una una un clavadito y a lo mejor les puedo contestar si quieren alguna enfermedad que no la haya dicho podríamos detectar si es transgeneracional o no ah muy bien entonces que nos dejen en los comentarios sí en los comentarios y si no yo me meto y luego y si tú me permites yo puedo contestarles y decirles sí o no muy bien muy bien y oye para finalizar ¿qué mensaje o exhortación le dejarías a nuestro auditorio para que sigan su camino? detecten esas frases en su vida si alguna vez han dicho toda la vida no depende de mí no lo sé no sé a qué viene este mundo cuestionen su camino entonces chequen sus zapatos y chequen porque los compraron y probablemente fueron comprados no por ustedes sino por su ancestro o sus ancestros hasta la forma de vestir sí la manera de que ay ¿y por qué compré dos? y por qué es y por qué y no sé fíjense hay tres frases creo que alguna vez lo dije motivación es yo quiero hacer algo tengo la intención tengo la motivación y lo voy a hacer que no me deja hacerlo que no y me quedo aquí ah otra la procrastinación transgeneracional ¿también? claro porque estoy procrastinando ¿y quién está procrastinando? si yo tengo ganas de hacerlo chéquense intención motivación y acción y que de la acción a realmente ejecutarlo ¿por qué me quedo ahí? porque mi ancestro no me está dejando hay una fidelidad chequen sus fidelidades chequen los nombres chequen las repeticiones vayan empiecen a ver sus fechas a mí me vayan armando a lo mejor no saben la la simbología pero por lo menos vayan investigando su historia de vida sus sus fechas quién murió las fechas de muerte las fechas de nacimiento las fechas de concepción son fechas bien importantes las tres sus santorales de repente si yo me siento muy fiel a tal persona por ejemplo yo veo que mi marido a una de mis sobrinas las quiere a todas pero en particular a una digo es que ahí hay una fidelidad aunque no son de sangre pero a mi sobrina la cuida la cela la quiere mucho entonces ahí hay una fidelidad de repente los tíos que no son de sangre hay que ver con quiénes somos atados y los nombres literales así como el tuyo que no son idénticos pero tienen que ver que se parecen sí por ejemplo en la familia de mi marido está Alan Alin y por aquí hay otro esos nombres son iguales sí y hay una fidelidad también así es bueno yo les invito a que échense un clavado a todas las historias que vean fotografías a mí cuando me mandan fotografías de mis ancestros digo me acaban de mandar una foto luego te la enseño y le dije y mi marido dice que no pero la vi de veras la energía se me vino mucho la de mi hijo y dije no manches es mi tatarabuelo y hace cuenta que lo veo y su energía a lo mejor no es idéntico pero su energía se siente la siento y mi marido me dice ay sí igualito y sobre todo porque está en blanco y negro se enoja a mi marido porque le digo que se parece a mi hijo pero la energía se me viene ahora te la enseño para que la veas claro que sí muchas gracias entonces pues amigos ejemplos como estos hay muchos 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 para que lo tomen en cuenta ya ven en el caso de esta servidora también la viudez que ya alguna vez la trabajamos y la mencionamos entonces y estamos repitiendo y repitiendo exacto así que aguas hay que quien fue maldija quien fue maldija maldicha o maldecida ah sí porque esa una siempre frasecita dices ay alguien dijo y ojalá que no haya alguien a tu lado ¿no? ajá alguien a lo mejor la otra por ahí exacto entonces aguas aguas y pues trabajar y sanar y pues ahora sí es algo de lo que no estamos exentos pero por nuestro bien hacerlo y no por nosotros fíjense yo lo veo porque de repente veo en terapia que son muy renuentes hacer un proceso terapéutico no quiero ver a mi mamá no quiero trabajar con ella bueno está bien yo les digo está bien pon en el refrigerador tu foto la foto de tu mamá y la foto de tu hija y si por ella no lo quieres trabajar porque igualitas ándale tu mamá fue violada tú fuiste violada ¿quieres que tu hija sea violada? y probablemente fue tu hija abusada y a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta exacto tu nieta quieres que sea abusada entonces a ver queremos nuestra misma historia para los demás para abajo yo por eso a mi hija le digo todo 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 hija todo lo que yo traigo todo lo que por lo menos de mi parte no hay secretos todo te lo digo porque al final es mi responsabilidad que mi hija esté enterada y que no haya ningún secreto así es por el bien míos y de mis ancestros sí el bien del árbol por el árbol el bien del clan eso es correcto ¿me das el número de ICAL para ya despedirnos? sí, sí, sí el número de ICAL déjenme un minuto el teléfono es ICAL Centro Holístico se encuentra en Avenida López Mateos en López Legazpi 1479 el número de ICAL sí, ya estoy lo que me das fraccionamiento 18 de marzo hay un transgeneracional ICAL este 3318 45 45 54 045 otra vez 331 845 4045 así es pues muchísimas gracias a todos ustedes vamos a pues hacer pues difusión de los regalos a través de Facebook para que estén pendientes pues muchísimas gracias Klaus Sánchez por tu presencia y pues voy a decir que si alguien quiere y tú ahí haces la rifa nos dices y que vayan al centro ¿quiénes son los ganadores? sí, que vayan al centro holístico para que les demos sus obsequios claro que sí la verdad unos regalazos que valen la pena aquí por parte de Klaus Sánchez y de nuestros amigos de ICAL muchísimas gracias gracias por invitarnos gracias por estar gracias por escucharnos y pues espero mientras no nos taquen seguiremos viviendo claro no, no, no aquí es bien muchos temas por dar así que muchas gracias Israel trajo nos contamos gracias Israel como decíamos aquí comandando la transmisión su amiga y servidora Karina Rivera se despide que tengan excelente noche nos escuchamos y nos vemos en otra emisión más de su programa viviéndolo divino hasta luego te esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche en Semblanzas con tu amiga Betty Altamirano nos vemos y escuchamos en otra emisión del programa viviéndolo divino diálogos para el desarrollo personal y espiritual hasta la próxima